Tremendamente suave, maravillosamente seductor, cautiva con una nueva gama de tonos cálidos y radiantes. Seduce con su fórmula súper suave que se derrite en tus labios. Con solo oprimir un botón recibes una nueva dimensión de lujo para los labios infundida de color. Nuevo lápiz labial True Dimensions, disponible exclusivamente a través de tu consultora de belleza Mary Kay independiente. Gracias por ver el video.